Trámite de subsanación de observaciones Cuando un proceso es observado, la subsanación debe presentarse de forma completa. En caso de que no pueda subsanar la totalidad de las observaciones realizadas en el tiempo establecido para ello, podrá solicitar la prórroga respectiva de conformidad a la Ley de Procedimientos Administrativos LPA. Para facilitar el proceso de subsanación, ya está vigente el formulario oficial y se encuentra en la página web de la Dirección Nacional de Medicamentos, medicamentos.gov.sb en el apartado de Servicios, Descargables, Unidad de Registro de Dispositivos Médicos, Herramientas. Este formulario de subsanación se puede utilizar para el nuevo registro, postregistro y renovaciones. Las solicitudes de prórroga no tienen un formato o formulario establecido, pero puede solicitarse mediante un escrito formal y detallando claramente la justificación del por qué solicitan mayor tiempo para cumplir. Se debe recordar que pueden presentar los documentos de respaldo como comunicados oficiales o correos que detallen por qué no pueden subsanar en el tiempo otorgado. Dirección Nacional de Medicamentos LPA. 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 LPA.